... Hola y muy buenas a todos Vale, se escucha musiquita Yo soy la Romy y hoy os traigo la parte 6 de Alice Mer La cual posiblemente, muy posiblemente Nos muestre el desenlace de la historia Aquí Estoy un poco nerviosa, la verdad En la parte anterior, básicamente, pues nos terminamos Lo que es El mundo de Estela La del laboratorio, iba a decir La del laberinto de lápidas Una movida espectacular A ver, ¿qué tiene este? Tienes mi máximo agradecimiento por recuperar las llaves, de verdad Para regresar a tu mundo, clava la llave en la persona que sientas que es la más malvada Ah, pero yo ya no soy una persona, así que eso no tendría sentido Puedo verte escondiendo Puedo verte escondiendo a la del castillo Desde sueños Ajá Yes Espérate, ¿podemos ir ya a la puerta central o...? Ay, el ropero Mira, no Pues sí, espérate Vamos a hablar con alguno ¡Ah! No Vale Tengo que elegir Espérate ¿Y qué pasa si abro el...? ¿Qué pasa si abro...? Espérate Espérate Voy a subir... Voy a bajar un poquito el volumen Porque lo tengo ultra subido No lo siguiente Hacer y no hacer Justo al final de la nota hay un dibujo de algún tipo de conejo What the fuck Ahí volví a... Dios creó el mundo en seis días Las personas olvidaron XXXX Y el mundo estaba desorganizado Entonces Dios creó el mundo en doscientos millones de días Mi cuaderno ¡Qué lol! Mira, ya volvieron a... Ya volvimos a la normalidad Hace frío No me gusta Pero sí me gusta Porque la nieve es bonita ¿Va a acumularse este año? El año pasado tuvimos una pelea de bolas de nieve todos juntos Pero el profesor era muy malo esquivando y todos le dimos Fue realmente divertido ¿Qué movida más rara, tú? ¿Ya volvió a mi mundo? No, no, que aquí ya ha ido A ver, la de los peluches Oh, Allen Hola El clima está lindo El clima está lindo Toma ya El sol aún estaba todo bonito y cálido cuando llegaste, Allen Pero se ha vuelto tan frío de repente Me ayuda a abrazar a mis ositos y calentarme ¿Quieres que te preste uno? No, no hace falta Ya tengo chaqueta El profesor tiene una cama en su cuarto Pero siempre está durmiendo en el sofá de la biblioteca Debe de tener frío estando vestido solo con un saco Así que pondré un montón de ranas allí con él Madre mía, lo que puedes liar La que puedes liar Tal vez no sean suficientes Y las ranas son pequeñas Hey, Allen, dame una mano No me mires así Solo estaba bromeando Aunque seguramente tenga frío Mi madre Que te dé una mano yo Una mierda Ay, un pianolo Pianolo Pobrecita Estela Está todo emo Ah, claro Estela de la guardia que no me caía bien ¿Y este? Las cosas eran inestables por un tiempo Pero me siento aliviado de que De que él está siendo un profesor adecuado ahora Bueno, tal vez las cosas aún no sean muy estables Él tiene que hacer lo que pueda Todo por su cuenta Como alguien Como alguien a quien él llama a su mejor amigo Es un poco desgarrador No entiendo Ah, un teléfono Esto El profesor, a ver Nada No entiendo nada Esta es la biblioteca, ¿verdad? No, el comedor No entiendo un cagarro, tío Entonces ya volvimos al mundo real Pero Si no le he clavado la llave a nadie Pero si no le he clavado la llave a nadie Entonces ¿Qué? Entonces No entiendo nada Ah, si quieres jugar Acámoslo mañana Estoy seguro de que también estás cansado ¿Verdad, Alicia? Perdón Buenas noches ¿Cómo? ¿Por qué me llamas Alicia, tío? No estoy entendiendo nada A cada vez está más confuso esto ¿Es una movida? ¿Esto qué es? ¿Esto es? ¿Y eso? ¿Qué? Tengo algo en mi cara Tú ya sabes dónde es esto, ¿verdad? Oh, la llave de la otra habitación ¿Quién es la llave? Bueno, podrás traerme un listón Uno rojo sería agradable Te daré la llave por un listón Qué raro es esto Ah, ¿y esto? No lo había visto Porque se refleja la luz en el PC Oh, lo siento Estaba concentrándome ¿Te interesa jugar un pequeño juego? Estoy aburriéndome Bueno Vale Me alegro Solo debes imitar el sonido De los animales que te digo No, no No sientes vergüenza Soy el único que está viendo Mentiroso Que hay un coso en la esquina también Muy bien, empecemos Solo lo diré una vez Gato, perro, rana Correcto Pero aún hay más Vaca, gato, rana, gato, cerdo Vale Vaca Gato Rana Gato Cerdo Correcto Eres muy bueno con estas imitaciones Dios, realmente me divertí Vienten esto Calentadores ¿Jugamos de nuevo alguna vez? Sí, en algún momento de tu vida En algún momento, supongo Oh, tienes algo interesante ¿Podrías dármelo? Lo siento, pero hace mucho frío Vale Gracias Ah, tan cálido ¿Puedo pedirte una última cosa? Quiero un poco de sopa caliente Los ingredientes están en la cocina Oh, sí Y lo quiero muy caliente Así que solo debes usar un poco de verduras Gracias por adelantado Nada, supongo Paso de hablar con más cositos No quiero endeudarme más A ver Café Lleno de varios vegetales Tomarlos Hay un trozo de papel en la canasta ¿Una hoja de cuaderno? ¿Pero esta vez de quién? La gente mala debería ser XXXD Entonces todos serían felices Eso es lo que dijo el gato ¿Por qué Los... ¿Por qué XXXX Los lograría eso? ¿Y el gato realmente ha dicho eso? Ni siquiera estoy muy seguro de ello Solo... No entiendo Ah, tengo sueño Buenas noches Madre mía La mesada de la cocina ¿Qué movida, no? Hervir las verduras ¿Ahora qué? ¿Seguir viviendo? ¿Ahora qué? Terminar Una sopa exitosa Has obtenido sopa Perfecto Nada mejor que un buen caldito de verduras Doy fe Oh, me has preparado la sopa Gracias, lo disfrutaré Esta sopa no tiene sabor No, así está bien Me ha calentado Como agradecimiento así Toma esto Bolígrafo Acabo de comprar uno nuevo Así que no lo necesito más Vaya Y se lo faltará Que pinte Que no pinte ¿Tú tienes un bolígrafo? Guau, gracias a Dios No, no, gracias a Dios Mira, no puedo resolver este problema No es como si tuviera que resolverlo Pero sería como una descarga, ¿sabes? Entonces está este tipo de gatos Son gatos muy extraños Luego de diez días Quedan embarazadas Y ocho días después Tienen a los gatitos Diez días después Embarazan de nuevo Joder, que vidorra, ¿no? Primero tienen dos gatitos Un macho y una hembra Divididos en partes iguales La próxima vez tiene cuatro Luego seis Y los gatitos Luego de cuarenta días Se convierten en adultos Capaces de tener crías Y tenemos uno de esos Extraños gatos aquí mismo Ella es blanca Linda y esponjosa Si la tengo durante un año Cuatro Vamos a ver, micro Que no nos estamos entendiendo Tú te apartas bien Me dejas grabar tranquilamente Cada vez que puedo A ver, vamos a ver Luego de diez días Vale Una gata queda embarazada Se embarazan de nuevo Primero tienen dos gatitos Primero tienen dos Divididos en partes iguales La próxima vez tienen cuatro Luego seis Y los gatitos Luego de cuarenta días Se convierten en adultos Y tenemos uno de esos gatos Es blanca Linda Si la tengo durante un año Cuántos gatos tendrá al final Si se quedan embarazadas Cada diez días Y a los ocho días Conciben gatitos No se me dan bien las mates Yo siempre fui más de humanidades Tendría que multiplicar Espérate Setecientos treinta Ah, mierda Nada Joder No estoy entendiendo Una polla ¿Cómo? Me acabo de spoiler de la respuesta Y... Ni me lo imaginé Ni me lo imaginé Mira, primero tienen La embarazadita tiene dos gatitos Un macho y una hembra Dividido en partes iguales La próxima vez tienen cuatro Luego seis Y los gatitos Luego de cuarenta días Se convierten en adultos Capaces de tener crías Espérate Ah, espérate Ah, coño Si tiene un gatito Durante un año Co... Ah Co... Coño 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 Tío Qué troll este puto Pule, tío Qué puto troll Madre mía A lo mejor era súper obvio Y somos gilipollas Pero... Qué va, qué va No tiene sentido Espectacular Espera un momento Oh, tienes razón ¿Qué? Solo uno ¿Por qué? Ah, cierto Ella no podría quedar embarazada Sin una pareja Ah, me siento un poco decepcionado De mí mismo, por supuesto No, está bien Gracias Me siento mucho mejor ahora Bueno, me gustaría premiarte ¿Qué piensas de esto? ¿Lo quieres? Está bien Puedes tenerlo si lo deseas ¿Qué? Bien el listón Por fin ¿Vas a ponértelo? ¿Quieres que te lo ponga por ti? Solo bromeabas Sé que mi hermana mayor Te lo ha pedido Un poco como mensajero ¿Verdad? Un poco Precader Miau Ahora lo dices en español, ¿no? Qué huevos Huevo Huevo Anda, que... ¿De verdad? A ver Ah, no Oh, estoy escribiendo una novela Pero el niño que llegó aquí recientemente Es un muy buen escritor Él es tan listo ¿Cómo puede escribir tanto? Debe haber empezado de joven Mmm O vale Este era el que quería Oh, maravilloso Conseguiste uno Gracias Yo siempre pierdo mis listones por ahí Aquí está la llave Como prometí Gracias A ver, pasillo No tengo nada más para ver ¿Esto la quieres? No es muy útil para tomar notas Mi pluma no escribe en ella Una hoja de cuaderno Vale, perfecto Los bichos volaban alrededor mío Caminaba cerca del suelo Una silla habló Yo estaba sorprendido Un gato lo vio Y yo me reí como loco Todo se ha puesto extraño Desde que abrí esa puerta Pero no sé quién es más extraño ¿Soy yo o lo es este mundo? Pues no lo sé No sé nada Esto es una puta ¿Me oído? Y cada vez es más confuso Chacho Ah, esto es la cocina Esto es cada vez más confuso Tú ¿Esto? ¿Quieres jugar en Nutetri? No tengo tiempo ¿A mí no tengo Nutetri? ¿Quién soy? Buena pregunta Ah, tienes llaves colgando así Que serás el... No sé No, no necesitas decirlo Porque yo tampoco lo necesito ¿Estás perdido? Ya veo Bueno, yo también lo estoy He investigado todo este lugar Pero no puedo encontrarlo ¿Te molesta? Si voy contigo Me da igual Muy bien, gracias Tal vez con alguien más Puedo encontrar algo diferente Necesitamos pedir prestada La llave del pasillo otra vez Vayamos con el director ¿Yo? Bueno, está bien Llámame como quieras Odio mi nombre Como sea, encantado de conocerte Esto no me tiene que ser Una reverenda basura, muchacho Está cerrado La mayoría de las cuerdas Y los pasillos de aquí Están cerradas Tal vez si le preguntamos al director Podemos pedirle la llave La habitación del director Está por la derecha Mi llave solo sirve Para ir afuera Y es la llave de mi mundo Así que no podemos usarla ¿De tu mundo? ¿Este es un mundo nuevo? ¿Qué dices? Esto es gracioso Me he quedado sin archivos O sea, que tengo que hacer esto Sin guardar ¿Qué liada tú? ¿Alguien, eh? Un calendario ¿En qué día de la semana naciste? ¿No lo sabes? Bueno, entonces dime la fecha Domingo El día del sábado Excelente ¿Yo? Yo nací un miércoles No mucha gente cree En este tipo de cosas Pero yo sí Tal vez viene de la familia Heredado de mi mamá y papá Oh, vale Mamá ganza, ¿vale? A ver qué cuentan Los hijos del lunes Tienen lindo rostro Los hijos del lunes Tienen lindo rostro Los hijos del martes Están llenos de gracia Los hijos del miércoles Están llenos de dolor Los hijos del jueves Llegarán lejos Los hijos del viernes Son amorosos y amables Los hijos del sábado Se esfuerzan por vivir Y el hijo que es nacido En el día del sábado Es hermoso Alegre, bueno y brillante Yo ni recuerdo En qué día de la semana Nací, la verdad Creo que es un martes Pero no me acuerdo No me acuerdo Buen día Señor director Quiero ir a la habitación del medio ¿Puedo prestarme la llave? No te la... Pero solo si puedes Resolverme acertijo Si hubieran Tres de mí Sería capaz de comer Tres manzanas En tres minutos Si hubieran Cientos de manzanas Y cientos de mí ¿Cuántos minutos Me llevaría Comérmelas todas? Resuélvelo Y te daré la llave Pero solo tienes Tres oportunidades Señor director Solo tres Ni más ni menos Dímelo una vez Que lo tengas Se volvió raro Tan de repente Aunque ya sé por qué Muy bien Piénsalo con cuidado No es a mí A quien le preguntaron Tú debes pensar en ello ¡Qué morro tienen! Si hubieran Tres de mí Sería capaz de comer Tres manzanas En tres minutos Si hubieran Cientos de manzanas Y cientos de mí ¿Cuántos minutos Me llevaría Comérmelas todas? Resuélvelo Y te daré una llave Pero solo tienes Tres oportunidades Solo tres oportunidades ¿Lo entiendes? Entonces dime Dime Solo el número suficiente ¿Cientos? Incorrecto Muy mal Dos oportunidades más Veamos cuánto tiempo Lleva una persona Para comer una manzana Piénsalo de esa manera Sí Lo estuve pensando Pues si dice que Tres de ellos ¿Comerían tres manzanas En tres minutos? Cientos Cientos Tres de ellos Correcto Es que Es que por ser más No van a tardar más Me imagino que Tardarían lo mismo De todas maneras ¿Quién se come una manzana En tres minutos? Se tarda menos, ¿no? Correcto Muy bien Busca la última estantería De la derecha Debes escuchar Lo que el corazón te dice Si no lo haces Tu corazón te atacará Ajá La final a la derecha Un pequeño trozo de papel Está atascado dentro ¿Vale? Quita No tengo No puedo guardar Tío Me cago en la puta A ver El primer archivo ¿Qué tiene? Lo veo muy mal, ¿eh? Lo veo muy mal A la mierda Lamentablemente Lo vamos a tener Que dejar por aquí Porque Porque te elito Porque es que No puedo continuar Cositas En fin Espero que os haya gustado Esta parte Pero Quería ver Quería pillar Quería terminarlo ahora Pero Que se me ha sido Completamente imposible Si os ha gustado Pues le pueden dar A like, suscribirse Y seguirme en mis redes sociales Y en Deviantarin Todo eso Así que nada Hasta la próxima Como odio que me corten El puto rollo En serio Dejame que te la cante ¿Vale? No 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 workers No 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 ¡Suscríbete!